Saludos, y de nuevo aquí el teacher Eduardo, en esta ocasión cargando un video un poco diferente porque no es en vivo, este es pregrabado, y bueno, dando aquí la circunstancia de la festividad y demás, pero bueno, siguiendo también con el ritmo que vengo trayendo de estar publicando un video los martes. En este martes en particular quisiera hablar de una herramienta que es tremendamente común en el salón de clases, sin embargo, creo yo, está siendo al mismo tiempo terriblemente devaluada, y me refiero por supuesto a lo que es el pizarrón, el pizarrón que todos conocemos en el salón de clases, que hoy en día es un pizarrón blanco con el cual lo usamos con plumones. Aquí la problemática es que estoy viendo, es que el pizarrón está tremendamente devaluado, es decir, no le damos el uso correspondiente, y por lo tanto hacemos un mal uso. Poniéndose un poco en modo de reflexión, pienso yo que sería el motivo de esto, por dos circunstancias, la primera sería que el pizarrón es un elemento común, está en todos los salones de clases, de hecho lo damos por hecho de que debe de estar, es la concepción que tenemos del salón de clases. Vas a un salón de clases, sabes que debe de haber una puerta, ventanas, paredes, por supuesto, mesa banco, escritorio del profe y un pizarrón. Si no hay uno de esos elementos fundamentales, tu concepción o tu presencia en ese salón de clases se va a ver afectada, porque te vas a sentir incómodo, como que algo hace falta, como que no está bien y no puedo estar aquí. Tan profunda es nuestra concepción sobre lo que es el salón de clases en relación y también al pizarrón. Esa puede ser una. Ahora, esto obviamente hace evidente lo importante que es el pizarrón, pero al mismo tiempo lo hace común, lo hace ordinario, hace que si está ahí no le doy más importancia, porque pues ahí está. Mi concepción de lo que dé es un salón de clases se cumple y ya no le atribuyo un valor sobresaliente. El valor sobresaliente sucede cuando no está. Eso puede ser un punto que ese aspecto ordinario de todos los días hace que perdamos el valor en relación al pizarrón. El otro será esta oleada de tecnología que tenemos que, bueno, el uso de teléfonos, de computadoras, de laptops, proyectores, cañones. Y de repente el pizarrón de nuevo pierde su valor, una por las luces de la tecnología y lo bonito que son esas luces, y otra porque terminamos usando el pizarrón como una pantalla de proyección. Nomás procuramos acomodar el cañón para que no refleje demasiado en el pizarrón, pero termina siendo el pizarrón una pantalla de proyección. Bueno, que al caso para pantallas de proyecciones tenemos realmente pantallas de proyección. Entonces estos, pienso yo, estas circunstancias están alterando cómo nosotros percibimos el uso de un pizarrón en el salón de clases. Y eso nos está llevando a hacer un mal uso de él. Es decir, y cuando me refiero a un mal uso, estoy hablando específicamente de cómo se presenta o cómo el docente presenta la información o le escribe la información en el salón de clases, en el pizarrón. Es decir, pareciera como que se usa el pizarrón a la conveniencia del momento y el espacio que está ocupando en el salón de clases, en relación al contenido que se trabaja. Es decir, si yo, dame la casualidad, estoy del lado derecho del pizarrón y me preguntan algo, y yo quiero reforzar con un pequeño escrito, además de verbal. Si yo estoy en el lado derecho, pues voy a escribir del lado derecho del pizarrón. Si luego me cambio al lado izquierdo y sucede otra pregunta, pues escribo ahí. Y si luego quiero explicar y estoy del lado izquierdo todavía, pues ahí mismo. Y si luego me voy al centro y da la casualidad que ahí estoy, pero ya está ocupado en medio, pues pongo arriba y de repente el contenido está por todos lados. Ahora, hay que verlo desde la perspectiva del alumno. Imagina que los alumnos, bueno, quisiéramos nosotros, están poniendo atención todo el tiempo. Eso sería perfecto. Eso es un mundo perfecto, creo yo. El problema está en que mientras bien intencionados y quizás nosotros queremos que nuestros alumnos nos pongan atención todo el tiempo, la realidad de las cosas es que no es cierto. Hay que acordarnos que trabajamos con personas y las personas estamos influenciadas por el momento y por nuestro sentimiento. Es decir, si trabajamos con niños, adolescentes, igual adultos es muy diferente, si la atención va a estar determinada por muchas circunstancias, muchos factores. Y esto nos lleva a identificar que no van a poner atención todo el tiempo. Entonces, imagínate que eres uno de esos alumnos que por alguna razón se le fue su mente del salón de clases durante dos minutos y en esos dos minutos diste instrucción y actividad y demás. Y de repente tu mente regresa y ya están todos trabajando y dices, no quiero preguntar al profe que repita la instrucción. Entonces, miras al pizarrón y ves un mar disperso, abstracto, incoherente de contenido y dices, pues, que te quedas igual. Ese es el impacto que podemos tener al tener un mal uso. Porque, hablemos de las cosas por su nombre, el pizarrón es una herramienta pedagógica. Una herramienta que debe de ayudar el proceso enseñanza-aprendizaje. Y si le estamos haciendo mal uso, pues, estamos afectando de manera negativa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bien, puede haber ese aspecto de dispersión de contenido y el mal uso de esta herramienta pedagógica. Ahora, ¿cómo puedo yo validar que en efecto mi salón de clases, mi pizarrón está siendo usado de una mala manera? ¿O no para el beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje? Desde una perspectiva pedagógica, bueno, muy sencillo. Lleva a cabo tu clase. Usa el pizarrón tal como lo usas cualquier otro día. No quieres cambiar o alterar nada, a pesar de que sabes que vas a hacer una validación al final. Se acaba tu clase, se retiran tus alumnos. Y ya cuando se queda el salón vacío, ve a la parte de atrás y observa tu pizarrón. Intenta identificar si puedes ver de cómo se ha organizado el contenido y si identificas que es claro y que puedes relatar lo que sucedió en tu salón de inicio a fin. Ahora, aquí puede ser un poquito una trampa porque todo esto al mismo tiempo es subjetivo. Y como tú diste tu clase, como tú escribiste en el pizarrón, a lo mejor para ti tiene coherencia. La manera infalible de verificar esto es invitar a un compañero y decirle que entre al salón o le tomas la foto al pizarrón y se lo muestras en otro momento a un compañero. Y le dices, a ver, observa mi pizarrón e intenta relatar lo que sucedió en mi salón desde el inicio hasta el fin. Ciertamente no tanto del contenido, la calidad del contenido, sino que vea la estructura de cómo está organizado el pizarrón de clases. Si te lo puede decir, quiere decir que tu pizarrón es bueno. Si no, o si ves que se empieza a brincar de izquierda, derecha, de arriba, abajo y sin ninguna aparente razón, entonces algo está mal. Algo hay que corregir. Ahora, la solución no es nada del otro mundo. Es bastante sencillo realmente. Primeramente tienes que identificar tu propósito de usar el pizarrón de clases. El pizarrón de clases, el pizarrón. Tu propósito de usar el pizarrón. Es decir, lo usas para anuncios generales, lo usas para fechas, lo usas para instrucción de tarea, lo usas para explicar, para ilustrar, lo usas para recordatorios. Entonces, ¿cuál es el propósito de usar el pizarrón? Vas a tener muchos, diversos propósitos, pero algunos van a ser persistentes a lo largo de muchas clases. Esos espacios, esos propósitos persistentes son lo que te va a llevar a tener tu estructura. Y ya que tienes eso identificado, ok, empieza a fraccionar tu pizarrón. Obviamente que para las temáticas de explicación quieres dejar el mayor espacio posible, porque eso quizás puede tener texto, ilustración y demás. Anuncios, quieres ponerlos de uno de los extremos, fechas y todos esos anuncios, ¿dónde vas a poner la tarea? Eso también quieres designarle un espacio particular. Y para cada propósito designar un espacio y dejarlo inamovible. No lo tocas. De esa manera le das estructura a tu alumno. De decir, yo sé dónde el profe va a poner la tarea, yo sé dónde va a poner la instrucción de la actividad de hoy, yo sé dónde va a poner la explicación del tema de hoy, yo sé dónde están los anuncios. Y así no tienes pierna y no lo borras hasta que ya se van todos. Y si necesitas cambiar salón, hasta entonces, ya que se van todos los alumnos, entonces borras. No antes. De nuevo, es una herramienta pedagógica para el beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es para ponerle trampa a los alumnos. Y bien, esa sería una manera. Y bueno, más bien esa es la manera. Voy a organizarlo de esa manera. Pero como parte de tu planeación, vas a querer también integrar esta estructura que estás otorgando al pizarrón. Y bueno, integrarla en tu planeación. Y si es posible, si tienes un formato de planeación y ya lo llenas, porque de antemano sabes el contenido que vas a trabajar en clases, sabes, tienes una idea de cómo lo vas a presentar en el pizarrón. De antemano, cuando haces tu planeación, quieres en una, quizás en una hoja aparte, trazar el pizarrón y ahí poner la estructura que vas a reflejar eventualmente en el verdadero pizarrón de clases. Así es que cuando checas tu planeación, das vuelta la hoja y ahí tienes una ilustración de un pizarrón y está el contenido tal como lo vas a poner en tu salón de clases. De esa manera, no hay pierde, no hay duda y sabes que siempre vas a usar tu pizarrón de manera constructiva, de manera pedagógica, para el beneficio del proceso enseñanza y aprendizaje. Y que tus alumnos siempre van a saber qué es lo que está sucediendo, así o no hayan puesto atención. Porque, de nuevo, no es que sea nadie malo aquí, es que es como funcionan las personas. Todos funcionamos en diferente manera y todos tenemos atenciones en diferentes momentos. Y usando el pizarrón de manera estructurada, bueno, garantizas que tus alumnos siempre saben y nunca estás repitiendo instrucciones. Y bien, esa va a ser la temática para este martes y el uso del pizarrón definitivamente. Y sobre todo con el uso de la tecnología y demás, seguimos teniendo el pizarrón de clases porque es una herramienta importante. Y no más hay que usarla debidamente, con cautela, con cuidado y debidamente. Y bien, con eso ya les doy cierre entonces a este video este martes. Y bueno, como lo he mencionado en otras ocasiones, si tienes alguna temática sobre la cual quieras que comente, déjalo como un comentario. Y bueno, la vamos considerando para la siguiente ocasión. Bien, ya comentado todo esto, bueno, hasta la próxima.